ahi lo acomode bien por favor creo, si, ahi esta ya, me voy a dejar asi, hola chicos y chicas de youtube, hoy estoy con un nuevo video para el canal y hoy vamos a continuar con la serie del doctor roma y estoy motivado porque estaba mirando recién y del quinto puesto que es el napoli tan solo estamos a 3 si 3 puntos 42 así que pasaríamos al zazuola y la verdad es que no estamos muy lejos de cagliarin y el napoles podríamos llegar a entrar a la eurocopa o a la champions mínimo y después quería preguntar que quieren que hagamos con el equipo si quieren que nos quedemos para una siguiente temporada un segundo ahi esta, ahi ahi es que se cae lo malo ahi lo voy a dejar ahi, no toques nada esta bien ahi creo que se enfoquen que se enfoquen enfoco y listo eh, ya les digo díganme que quieren que hagamos para una siguiente temporada o si seguimos en este equipo cambiamos a algún otro vamos a jugar al local contra el napoli lo voy a jugar porque es un partido difícil lo considero que instante ah de la verdad no esta todavía en su mejor forma pero bueno si es que no se no me esta convenciendo si de equipo no la pienso cambiar porque estan jugando todo bien es como para que arriesgarme ya esta por terminar la temporada no quisiera que hayan problemas el ultimo partido una goleada la verdad 7 a 1 terminó el global un champions encima increíble y empezamos muy buen pase ese bien empezamos empezamos bien atacando ojo para que hable nooo hay el pase ese de cagón pero bueno pero bueno palacio la recupera no hay que perder el ánimo es lo primero no fue círculo digo círculo X no círculo solo confío en la remontada confío en la remontada estamos de local si Cristante si Cristante espero que no sea tu culpa ¿quien se la tiró? no me siento que nos faltan jugadores en el medio pero es de lo que mas tenemos en la mitad de la cancha tenemos 5 pero no hay nadie que tenemos que hacer y 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 distante, uy, distante iba a patear justo qué buena suerte bien, le sesioné uno este partido va a estar muy peleado si, eh, le saqué la pelota, cuenta para mí tienen que sacar ellos, sí, agarré la pelota ¿quién salió? Milik hubiese preferido que salga otro, pero Milik no está mal hubiese preferido lesionar a Insigne además le van a lesionar a uno de sus jugadores claves bien es que durante los próximos partidos también va a estar lesionado entonces los partidos capaz que no van a tener un lobby no a ver, por abajo no corre nadie es que no hay nadie está motivando el equipo, Rayika no, era cambio de frente no está entendiendo cómo es el juego Correa no veo que esté entendiendo mucho cómo es el juego Cristante también es que como dicen, algo sube mucho después la caída va a ser más dolorosa ganamos un 6 a 0 que después para ir cosa va a ser mucho más difícil de aguantar no, a Cristante le estoy viendo el problema no está haciendo nada así que hay manera voy a hacer esto Cristante va a jugar abajo en sons y está muy cansado como para seguir jugando así que va a salir va a salir no, pelegrino, pelegrino así que entre de la vega de la vega es la solución actualmente no sé no sé por el momento de la vega el último partido que hizo un partidazo en Champions la tiene de la vega vi goleso vi goles no, 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 no por eso todo se agrae lejos lo único que van a tener que hacer es perder la calma perdemos la calma y perdemos el partido hay que mantener la calma y que los nervios no nos ganan lo más importante de todos es eso no grito mucho porque es de noche no quiero escuchar a nadie qué golazo qué golazo bien es difícil no, es imposible levantar un equipo que desde temprano fue golpeado no, es imposible para el 2-2 de Roma no, es imposible claramente la liga no la vamos a ganar pero quedar con resultado prometedor uy ya quedar con un resultado prometedor tipo un cuarto puesto tercero quinto a lo sumo estaría contento ¿por qué? porque la Champions estamos avanzando muy bien no es que es muy estricto no Raji acá sí que la cagaste no es que es muy estricto lo que pide la Roma que tiene el filete bien manuelas ahí poniéndolos en su lugar eh es un tackle bien tenían dos jugadores lesionados ellos creo que antes de terminar la primera parte estaban dos me acuerdo que se estaba yendo a uno lesionado sí cambios rápidos después está jugando bien pero necesito chong y Rajika está jugando muy bien pero necesito gente fresca tengo que hacer goles bien los cambios están hechos tres disparos un gol bien no por favor no de la vega y empieza de la vega chong no bueno un 1-1 un resultado bueno no el mejor resultado pero puede haber sido peor igual creo que la victoria la merecíamos nosotros un 7 tiros 4 al arco y ellos 2 tiros 2 al arco tuvieron más precisión pero en oportunidades claramente lo superamos y por bastante está haciendo partido contra la ayuda puede ser contra el Fiorentino este partido y el siguiente lo voy a simular y vamos a jugar contra el Manchester City en el Champions no está de la vega no, no, no grave error grave error lo voy a sacar al Kluiver grave error o señalo ¿quién sacó? está de la vega que es el más joven el que más el que tiene voy a sacar al Kluiver y lo voy a poner a Martín a de la vega vamos a continuar ¿por qué? ¿sabes qué? porque Chong es el es la joven que tenemos por la derecha de la vega es el que tenemos por la izquierda Palacios en el medio señuelo en el medio y Martínez Cuarta en el caso de que vendamos a Manolas pues se está poniendo viejo y Martínez Cuarta en el caso de que vendamos a Manolas tiene que ser el reemplazo perfecto tengo con esta minuto 1 que bueno mirallas 1 a 0 por favor 2 si me van afuera 1 a 1 bien rayica bien rayica otro más ya me di cuenta de jugar lecinado voy a ver que hago 8 semanas no no bro no en Zonsi bueno claramente Pellegrini Cristante está jugando está jugando bien parece está jugando bien Riqui Riqui tiene una tonelita no bien rayica no un gol más rayica por favor o alguien no no podemos empatar justo de suerte pues el último partido y acá es donde entramos nosotros espero que por ganar por no sé si por ganar la Champions o por ganar para algo estaría bueno que den ¿cómo se llama? que dejen clasificarte para la Champions de nuevo le mando a filusionado ojalá me hubiese tocado entonces el Bayern listo es tu momento pero vas a no dormir lo que querías estoy mal el último el único que tengo bien es rayica la liga no sé qué voy a hacer todo va a hacer algo y urgente ¿cuántas figuranas tiene? tres ah dejen la pelota por favor gracias que poca seguridad me da Olsen no importa es el arquero que hay y le vamos a tener fe hasta que nos demuestre lo contrario no hay razón para no tenerle fe un re exagerado el son epa falta ya no tenemos quien diría que extrañaría en Sonsi para bajar las pelotas de cabeza estaba pegando con correa ya mucha concentración en el partido también despejan no, y no era mucho toque mucho toque estoy viendo su equipo mucho eh, falta no, esto es para un diestro Rézica tiene fuerza pero no necesito fuerza necesito puntería arco rea llevo el arquero vale árbitro córrate un poco ¿crees? falta corra cosas muy raras este juego ¿crees? 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 dale empezamos no, no pero enganché para arriba ¿o va? no, Cristian no paz es bueno tengo plogo en el vinilo no me lo merezco no 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 puede cortar eso el árbitro no puede cortar eso el árbitro si era el contragolpe claro no sé cómo no pusieron el tiro de palo de ellos a ver eh Pellegrini no, Cristian no, Cristian de abajo Pellegrini sale Centurión para acá de la vea Chong podrofilirana pie débil izquierdo por ahora no vamos a a seguir tranquilamente ah pensé que que no iban a hacer los cambios ahora listo oh de local jugamos estos partidos van a ser muy difíciles no toqué círculo y aquí bien consiguió el despeje de la vea uy ya veo bien y va bien va motivado el equipo uh de bril soy una máquina de lesionar casi después de eso qué puedo decir después de ese gol qué puedo decir qué puedo decir después de ese gol siempre acerto con los cambios o por lo general mira increíble la volea ahí Ederson sacala qué bolazo y la definición y la asistencia solo lo dejó está un poco mal de gruy me contaron no mejor dejo de burlarme del equipo ya todos quieren tirar bolea chilena tijera todo una tijera chilena una tijera helena hubo hubo Coba. Un momento de silencio, increíble todo. Toqué yo porque no llegaba. El arquero. No, pasa de cagón. No, creo que nunca los veas así. Yo los hago porque la máquina los hace. No, es cosa. No, entiendo. Antes intenté hacerla y me salió mal. Era palacio, pero bueno. No me puede tirar esos pases. No. Martín es corto nada más, pero sabe que tenemos que hacer algo para levantar el resultado. No vamos a tener que jugar el primer partido de local. Eso no fue de falta, fue cuerpo. Sí, yo también. No, no, no. Yo también. El de abajo nada más. No, dos cambios. Vamos a ir a andar. Rájiga por correa. Y Sik mostraba que vales. Da, solo sus cambios, ya hace. No puede cortar esas jugadas. Digo siempre lo mismo. Bueno, 1 a 0. Un comienzo difícil para el equipo. Pero bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 25. 27. 26. 27. 27. 24. 25. 26.